¡Ah! ¡Cierto! Quería decir lo de plancharme Planchar el traje, ¿verdad chicos? Anteriormente yo... A ver, hace como... Varios años atrás Por primera vez Toqué una plancha Yo creía que eso... Eso es para... 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 ¡Shiné! Sí... Pensé que es para el rostro ¿Cómo podría decir? ¿Equipo cosmético? En japonés No, en español No sé, biokigurato, no titanio Y resultó que... Es una plancha y... Directamente con la cara de plancha He puesto en mi mejilla al lado derecha Y sí chicos, ¿saben qué? Sí, me dolió Así que no hagan ¡Ey! ¡Maldito conejo! ¡Gracias! Chau, we dance, baby, maybe.